Gracias amigos televidentes por mantenerse en la sintonía de canal Agente B. Iniciamos con su programa en la jugada. Hoy vamos a estar conversando con voceros que, por supuesto, en la mañana realizaron una actividad de presentar una propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua. Y nos acompaña el licenciado Carlos Pérez, quien es del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos. Licenciado, bienvenido. Mucho gusto, Johnny. Qué placer estar acá contigo al aire. Y pues con gusto estamos para compartir la propuesta que presentamos este día en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, y como ya lo mencionábamos, hoy por la mañana allá en la Asamblea Legislativa, el licenciado Danilo Pérez presentaba junto al colectivo ambiental Cuidemos la Casa de Todos una propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua. Una actividad que se suma, por supuesto, a ese pedido de diferentes sectores de nuestra población que exigen la pronta aprobación de la no privatización al agua. Cuéntenos cómo estuvo esa actividad que realizaron ustedes hoy por la mañana. Quiénes lo recibieron allá en la Asamblea Legislativa y quiénes son los que se han sumado también con ustedes a esta petición. Bueno, yo creo que este día es importante que hayamos hecho una presentación de propuesta de reforma a la Constitución de la República del Salvador porque estamos reconociendo precisamente que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento. Digo que es un día de mucha importancia y mucha relevancia porque no hay que perder de vista que allá por el año 2007-2008 presentamos una propuesta de reforma conjuntamente con varias organizaciones sociales articuladas una campaña que se llamaba El Agua es Nuestra. Y en esa ocasión se hizo la presentación de la propuesta, la legislatura del 2009, la prueba, la secta de que vaya a propuesta de reforma. Sin embargo, la legislatura 2012-2015, 2015-2018 no la ratifican y se niega totalmente esa gran oportunidad valiosa que se pueda reconocer en la Constitución ese derecho humano al agua y al saneamiento por el cual hemos venido luchando ya por muchos años. Entonces, quienes la presentamos este día somos precisamente las organizaciones que integramos el colectivo socioambiental cuidemos la casa de todos. Ahí está la UCA, ahí está Cáritas, CEICOM, tutela legal, ex-tutela de la doctora María Julia Hernández, ahí está enlaces de las asociaciones de consumidores, nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, en fin, un conjunto de organizaciones sociales. Pero lo que es importante resaltar en medio de esta propuesta es que también va firmada por el representante jurídico de Cáritas, que es el señor Cardenal, y va firmada también por el señor arzobispo de San Salvador, no va como conferencia episcopal, pero va con ese aval y con ese apoyo de la conferencia episcopal. Entonces, dicho en otros términos, es una propuesta que recordemos que ya había sido presentada una por el partido Arena recientemente, la semana pasada, al día siguiente el FMLN estaba presentando otra propuesta, y ahora nosotros estamos presentando otra propuesta. Hay una diferencia que es sustancial, que es importante tenerla en cuenta, nosotros estamos señalando que la propuesta no va en el artículo 69 de la Constitución, sino que va en el artículo 2 de la Constitución. Es decir, todavía muchos de los primeros artículos de nuestra Constitución. Y la vemos ahí porque El Salvador, en el artículo 1, señala que el origen y el fin es el ser humano, es la gente, es la población, y que ante eso tiene que garantizar determinados tipos de derechos, y en esa garantía de determinados tipos de derechos viene la articulación con el artículo 2. Y ahí aparecen derechos que son de carácter individual, pero que tienen que ver con la vida. Y para nosotros el agua es vida. Entonces, estos elementos son los que nosotros, en términos jurídicos, en términos técnicos, en términos sociales y políticos, consideramos que, por tanto, el derecho al agua y al saneamiento tenga ese nivel de importancia y de relevancia dentro de la Constitución. No con ello estamos diciendo que esta es la mejor propuesta. Eso quisiera aclarar. No estamos haciendo un análisis comparado de cuál es la mejor propuesta. Lo que sí consideramos, al menos eso sí, es que sí debería de ir en los primeros artículos de la Constitución, y más particularmente en el artículo 2. En ese sentido, pues, creo que toma relevancia, toma importancia en relación a las tres propuestas que ahora ya están presentadas en la Asamblea Legislativa. El artículo 1 reconoce al ser humano como origen de vida. ¿Por qué pretenden ustedes que en el artículo 2 sea, pues, obviamente, ubicado con esta reforma constitucional al derecho al agua y que se asegure en el artículo 2 de nuestra Carta Magna el derecho al agua? Pues sí, porque es que en el artículo 1 el Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Es decir, el Estado va a enfocarse precisamente hacia el ser humano, hacia nuestra población. Y, por tanto, en consecuencia, el Estado dentro de ese artículo plantea que debe asegurar a todos los habitantes de la República de El Salvador parte del planteamiento individual y después lo enfoca en el carácter colectivo y dice, en consecuencia, es obligación del Estado de la República el goce de y empieza a señalar ya los aspectos que son fundamentales. Entonces, como he dicho y he señalado, son los elementos principales, primarios de la vida donde están en juego. Y ya nosotros hemos señalado en reiteradas ocasiones que el agua es vida. Y aquí, pues en medio de todo este proceso de discusión que se ha establecido en la Asamblea Legislativa donde se está discutiendo un proyecto de ley que es eminentemente privatizador pues sin duda alguna a nosotros, desde un plano de vista social y político nos interesa que se garantice el agua desde ese sentido humano. Ya hemos señalado y en reiteradas ocasiones que para nosotros debe deprimar la óptica, la visión, el planteamiento jurídico, técnico, legal de que el agua esté en primer lugar para el consumo humano. No podemos y no debemos aceptar ni permitir que el agua esté puesto para los intereses de industria, de comercio, de turismo. No estamos diciendo que estamos en contra. Ojo, eso lo quiero aclarar y lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. No es que estamos con un planteamiento antiempresarial. Ese no es el punto. Pero en un mundo, en el caso de El Salvador, en un país donde existen serias limitaciones con el agua porque no vamos a negar de que hay serias limitaciones. Eso que podamos decir y escuchar de que aquí hay agua para todos, pues depende, porque si usted se va a las comunidades, a las colonias de Soiapango, de Ilopango, etc., nos vamos a dar cuenta de las dificultades que tiene la gente en el tema del acceso, hablando de las zonas del área metropolitana de San Salvador. Y la zona rural todavía es mucho más complicada. Entonces, ese juego que a veces escuchamos en los medios de comunicación a personeros de algunos sectores empresariales o políticos de este país, señalando y diciendo que hay agua, pues es relativo. Es decir, agua, pues sí llueve, agua puede haber, pero cómo se está llegando, cómo llega el agua a la ciudadanía, a la población. Eso es lo que hay tela que cortar. Y por tanto, la reforma constitucional se vuelve fundamental porque desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de marco normativo, en la ley primaria, que es la constitución, que es la que arropa, que es la que abraza precisamente cualquier ley de carácter secundario, normativa, pues se antepone, se sobrepone. Entonces, qué bueno que ya dos partidos han presentado una pieza de correspondencia para proponer la reforma. Ojalá que se apruebe lo más pronto posible esa propuesta de reforma, pero hay que aclarar, esa propuesta de reforma tendrá que ser ratificada por la próxima legislatura. Es decir, estamos hablando de la legislatura 2020-2022. Entonces, yo creo que no va a tener como mucha dificultad a la hora de decir que se apruebe la reforma. Así pasó con la propuesta anterior en los periodos pasados, pero no la quisieron ratificar. ¿Y quiénes no la quisieron ratificar? Y sin ánimo de entrar a un planteamiento de carácter político partidario o político ideológico, pero hay que decirlo, quienes no quisieron ratificar la reforma fueron precisamente partidos de derecha. ¿Quiénes son esos partidos de derecha? En primer lugar, ARENA estuvo a la cabeza de estar negando ese reconocimiento del derecho humano al agua, el PCN, el PDC, entonces hubo una negación constante de ese derecho humano al agua, mientras las organizaciones, instituciones, etcétera, estuvimos luchando, propugnando, avalando, porque siempre se reconocía ese derecho humano al agua, pero no quiso ser reconocido. Y por supuesto, también ustedes agregan un componente más a esta reforma constitucional, y que ya lo vamos a abordar luego de conocer un poco de las reacciones de los diputados del FMLN y las diputadas del FMLN que los han recibido esta mañana en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver a continuación esas reacciones. Consideramos que la reacción que se ha hecho a una reforma al artículo 2 es bien importante en todos sus conceptos, pues, introducen un concepto que no hicimos en las propuestas anteriores, al artículo 69, como el saneamiento y la garantía, ¿verdad?, de que todo tipo de ley, reglamento, etcétera, debe anteponer sobre todo que el agua es un bien público, y por lo cual el ente rector, como se señala en la propuesta, es dirigida por los entes públicos. La jefa de fracción del FMLN en Asamblea Legislativa, Nidia Díaz, quienes los han recibido a ustedes hoy por la mañana, justamente allá en el Salón Azul. Pero también ustedes agregan un componente más, y es el saneamiento. ¿A qué se refiere usted cuando plantea el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos con el saneamiento? Bueno, hay que decir que, en efecto, Naciones Unidas, a través de la observación general número 15, hace reconocimiento en el ámbito internacional de ese derecho, de ese derecho humano al agua y saneamiento, así se llama el derecho. El derecho humano al agua supone, entre otras cosas, el agua para consumo humano, pero también todo lo que tiene que ver con saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? Precisamente todo el tema de las aguas hervidas, de las aguas grises, las excretas que se hacen de parte del consumo de los desechos humanos, etc. Entonces, en El Salvador tenemos serios problemas de saneamiento. Ese es otra de las realidades y esa es otra de las situaciones, la contaminación que tenemos. Precisamente, que es fácil decir, mis aguas grises de la casa, pues lo tiro a la barranca y que se vaya a la quebradita, al riachuelo, etc., y vamos contaminando. Ya vemos que, en efecto, hay una gran contaminación de las aguas superficiales, de los ríos, pero también el otro peligro es toda la contaminación del agua del subsuelo. Entonces, esas son de las realidades. Y de ahí, pues, sin duda alguna, ese reconocimiento supondrá, en ese derecho humano al agua y el saneamiento, supondrá que se creen las políticas y las leyes necesarias para poder regular eso, el acceso y el saneamiento. Entonces, en el tema de... Por eso es que ahí es donde entra en juego lo que se llama la Ley General de Aguas. Y es lo que ha estado en la discusión en este primer momento en la Asamblea, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, lo de esta discusión que presentaron, que presentó ARENA, los partidos de derecha, la ANEP inclusive, de la Ley Integral del Agua. Y que nosotros hemos advertido y contraadvertido del gran riesgo que se tiene con esa propuesta en relación al carácter privatizador. Pero no solo es el carácter privatizador, sino de todo el problema o las dificultades que esa ley contiene. Por ejemplo, esa ley contiene lo que se llama crear una dirección de agua potable y saneamiento, lo que son los subsectores de agua potable y los subsectores de agua. La ley general lo que busca es regular el uso de cómo se va a utilizar, de cómo se va a destinar el agua para la industria, el agua para comercio, el agua para turismo, el agua para riego, el agua para consumo humano. Esos son los subsectores. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa ley que ellos le llaman la Ley Integral del Agua, lo que pasa es que metieron todo en el huacán, lo voy a poner en ese lenguaje sencillo, meten todo en el huacán, lo metieron a una licuadora, lo batieron todo y no se da las regulaciones adecuadas, ni el desarrollo jurídico adecuado que se debería de dar con los subsectores. Particularmente, nosotros como CDC consideramos que el tema del subsector de agua potable y saneamiento tiene que tener su propio desarrollo. Ahí va el tema de las tarifas, el tema de la calidad, el tema, bueno, eso de tarifa comercial, que si para consumo comercial, que si es para distintos tipos de consumo, el tema del acceso para las juntas de agua y también todo lo que tiene que ver con las excretas de las aguas grises que hay que hacer y las inversiones que hay que hacer, pues sin duda alguna en este sector. Por supuesto, vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a continuar abordando esta propuesta de reforma de ley constitucional para garantizar el derecho humano al agua con el licenciado Danilo Pérez. Estamos a través de Facebook Live, a través de la señal Canal GEN TV. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en La Jugada estamos conversando sobre la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el colectivo socioambiental. Cuidemos la casa de todos en la Asamblea Legislativa. Y nos acompaña el licenciado Danilo Pérez. Le quería preguntar, y lo hablábamos tras cámara, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de los diferentes diputados en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ven ustedes ese abordaje que le continúan dando? Porque pareciera que se le va dando largas al tema de la reforma constitucional del derecho al agua. Bueno, pues sí, en efecto, como he señalado, fue la legislatura 2009-2012 que con 81 votos, es decir, con la mayoría de diputados de todas las fracciones políticas del país, dieron la iniciativa para que se reformara la Constitución. Pero para que se reforme la Constitución, entonces una legislatura le tiene que dar la propuesta de iniciativa, pero termina esa legislación, ese periodo, y viene la otra y la tiene que ratificar. Es así que se hace una reforma de carácter constitucional en El Salvador. Entonces, ¿qué pasó? Todos los 81 diputados dijeron, sí, cómo no, apoyemos todas las fracciones políticas, ARENA, FMLN, PDC, PSN, etcétera, todo apoyaron. Ya a la hora de la verdad de los que hubo, ya cuando tocó ratificarlas, se echaron para atrás. ¿Quiénes se echaron para atrás? Fueron los partidos de derecha, desgraciadamente los partidos de derecha. Entonces, ya fue en la legislatura 2012-2015 que la negaron, en el 2015-2018 la negaron y ya con dos legislaturas que la habían negado, se manda a archivo. Es decir, se manda al olvido la propuesta que fue avalada y reconocida en el año 2009-2012. Dicho en otros términos, perdimos nueve años desde que fue presentada. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta lucha y estamos iniciando nuevamente el proceso. Entonces, esta la pueden aprobar mañana. Si, por ejemplo, ARENA, el día jueves, ARENA presentó una propuesta. Entonces, se pueden poner de acuerdo en estos momentos porque ya hay una mayoría, al menos en el bloque de partidos de derecha, y decir, bueno, aceptemos y pongámonos de acuerdo que la vamos a aprobar. Si eso lo hacen, pues, magnífico. A mí me parece muy bien que se haga. El tema es que entre lo que se dice y lo que se hace, hay que tener la sostenibilidad del discurso con la práctica. Y al menos lo que nos ha demostrado la práctica es que, pues, fácil, hombre, decir estamos en contra de la privatización. Y no sé qué, y a la hora de las verdades, pues, eso no se llega a realizar. Y eso es lo que ha estado pasando, Yoni. Esa es la verdad de lo que ha estado sucediendo. Entonces, ahorita ellos pueden decir, sí, aprobémosla. Pero, claro, como esta no es la legislatura que lo va a ratificar, solo le da la aprobación, vendrá la próxima legislatura. Entonces, puede ser que volvamos a la misma rueda de caballito, de que no se... Habría una nueva discusión y no se... Es decir, que se apruebe. Digamos, vámonos al escenario positivo, que se apruebe. Tendrá que ser la legislatura 2020 la que la tendrá que ratificar. Y van a tener tres años para ratificarla, para aprobarla. Entonces, en medio de esto, yo creo que, más allá de la reforma constitucional, también está en juego lo que se llama la ley general de agua. Y dentro de la ley general de agua, pues, si ellos ratifican, a ver, si ellos, perdón, más que ratificar, si ellos, los bloques de partidos de derecha, dicen, estamos de acuerdo con que se reconozca el derecho humano al agua, yo creo que tienen que ser coherentes en el discurso con lo que se va a discutir con la ley general de agua. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Y por eso es que la ley general de agua también, en este momento, se vuelve estratégico, se vuelve clave en la discusión. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de la ley general del agua? El análisis está clarísimo. Es decir, ellos entraron, me refiero al bloque de partidos de derecha, ellos entraron con una propuesta de ley general de agua que dijeron que la anterior que se venía discutiendo, que ya se habían aprobado 92 artículos, dicen, olvidémonos de los 92 artículos y empecemos con una nueva propuesta de ley, que es la ley integral de agua, que es la que fue presentada por los partidos de derecha y la ANEP. Inmediatamente eso nos reactivó a todos, a todas las organizaciones sociales. Ellos han señalado y ellos han dicho de manera equívoca que estas acciones de sobresalto, de protesta, etc., son manipulación del partido de izquierda, del FMLN. Yo creo que es irresponsable hacer ese tipo de afirmaciones porque en efecto ellos no pueden perder de vista que más que una lucha ideológica, esta es una lucha por la vida y que la venimos luchando desde hace años, ¿verdad? No ha sido porque se llevo esta bandera de este color político, no, si lo que ha sido la lucha nuestra, de manera insistente en la privatización. ¿Por qué hemos luchado por la privatización? Por las experiencias de lo que ha pasado en Europa. En Europa el agua se privatizó. La experiencia que se hizo en países de Sudamérica, en Cochabamba, en Bolivia, que a los indígenas, por ejemplo, ni tan siquiera les permitían abrir un pocito porque ya estaba hasta privatizado el tema del subsuelo. No va a ser el caso, no es el caso de acá, de que se esté hablando de eso. ¿A dónde va a estar el interés? Ah, el interés va a ser que este vasito de agua, yo voy a decir esta cantidad de agua, yo la voy a trasladar para consumo industrial, para las gaseosas, para no sé qué cosa, y si le falta el agua a las comunidades, pues bueno, ese es otro problema. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos ni debemos de permitir, ni lo vamos a aceptar. Y por eso es que estamos en la constante lucha de esto y en el día a día. Estamos viendo las manifestaciones, las protestas. A diario hay protestas. Hoy, por ejemplo, estábamos en la Asamblea Legislativa y había tres acciones. Y no es que la estuviéramos coordinando o que nos hayamos puesto de acuerdo y digamos, hay que hacer esto para desestabilizar al país o a determinados sectores. No, lo que pasa es que yo creo que la gente ha hecho, ha tomado conciencia y se ha dado cuenta de que en efecto hay un serio riesgo de que se privatice esa administración del recurso acuífero. Y el agua es importante, el agua es vida, el agua sirve para la gaseosa, el agua sirve para la cerveza, el agua sirve para la barcarro. Pero entre todos esos ejemplos que le estoy poniendo, pues sin duda alguna lo que debe de primar es que haya agua para la gente, para las comunidades. Ese es el punto de trasfondo. Y estábamos mirando nosotros imágenes de cómo diferentes sectores sindicalistas, ambientales se sumaron hoy a esa presión social. ¿Cómo ven ustedes la participación que se están sumando a los diferentes sectores para exigir que se elimine esa ley integral del agua que se ha propuesto? Nosotros felicitamos a las organizaciones sociales, al movimiento social salvadoreño, a los sindicatos, a la iglesia, a la academia, a todos aquellos que están elevando la bandera de la vida, la bandera, que estén en contra de la muerte, a aquellos que están defendiendo ese derecho humano al agua. Los felicitamos porque precisamente cuando se inició la discusión ya hace un mes de esa propuesta de ley integral del agua, eso fue lo que ha frenado y ha bloqueado rotundamente de que se aprobara de un solo esa ley. Porque yo creo que ese era el objetivo. Yo creo que ellos se equivocaron, Johnny, con su análisis al pensar de que porque tenían un bloque de partidos mayoritarios en la asamblea legislativa de derecha, solo se iban a poner de acuerdo y iban a decir votemos. No les resultó, les salió el tiro por la culata, diría yo. Y además en un momento complejo que están en un proceso electoral de cara a una elección presidencial, porque lo que han denotado se ha transparentado, podríamos decir, es que ellos están mostrando ese férreo interés de ver el agua como una mercancía, de ver cómo la comercializan y no como un derecho. Y a nosotros las organizaciones sociales, instituciones de sociedad civil, pues nos hemos activado y lo sentimos mucho. claro, si ellos dicen es que ustedes están siendo manipulados por un bloque de un partido político, pues yo le diría enfrente de la cara, pues no, no es cierto, no estamos en esa idea. Hemos sido claros en las organizaciones sociales aglutinadas en esto que ningún partido político se monte, se suba sobre la lucha del derecho humano al agua. Esta es una lucha del pueblo, esta es una lucha de la sociedad salvadoreña que llevamos años exigiendo. Entonces, más bien, lo que le pedimos a los partidos políticos es que, bueno, cumplan ese derecho humano al agua y no hay ningún problema y evitamos cualquier tipo de enfoque político, partidario, ideológico, cualquier tipo de juego por el lado. Por supuesto, gracias. Muy importante esta discusión que hemos tenido hoy con el licenciado Danilo Pérez, quien es representante del Centro para la Defensa del Consumidor y el Colectivo Social Ambiental Cuidemos la Casa de Todos, con quien abordamos la propuesta de reforma del derecho humano al agua. Gracias licenciado por habernos acompañado, vamos a estarlo molestando para seguir abordando esta temática que está en la coyuntura nacional. Mañana regresamos con su programa en La Jugada. Feliz tarde. Feliz tarde.